¡Suscríbete al canal! ¿Cómo dejaron al país? ¡Qué barbaridad! Imagínate que nos tocara a tu secretario de seguridad. ¡Ay, no! Imagínate que nos tocara acá. ¡Ay, cañón! Espérate. Rosa Isela Rodríguez. Nada más y nada menos. ¡Híjole! La antigua... Mucho, mucho, mucho. De Gerardo García Luna. ¿Cómo estás? Secretaria. ¿Ibas al supermicario? Sí, pasaba por aquí y... Bueno, traigo un... A ver, sacaste ahora aquí. ¿Qué dijiste algo? Pásale, pásale. ¿Un cafecito? No es un chayote. No, no, para nada. Es un librito. ¡Ay, qué bonita portada! Sí, lo sé, lo sé, lo sé, Pepe. Me encanta, me encanta el mono, me encanta, pero mira la cabeza, la noticia. Histórica. Pero yo, bueno, hablando de este tema... ¿Qué nos trajiste de él? Pues les traje este texto, lo encontré por ahí. A ver. Es un libro de García Mún. ¿García Mún? ¿Generi García Mún? Ah, bueno. The new public security model for Mexico. El nuevo modelo de seguridad pública de México por Genaro García Luna. No me digas que... ¿De cuándo es esto? ¿Esto existe? ¿Esto es real? Mira, no te puedo decir... Es un chiste tuyo, ¿no? Sí, parece. Ahí debe tener el año. La verdad es que no lo he abierto. No es cartón. A ver, a ver. Yo encontré por ahí... ¿Pero qué vas a aprender de ese libro? A ver, el año... Está hecho con la mesa. La podemos usar de acá de... No, no, no. Es que... ¿Qué? ¿Entiendas gastando tu dinero? No, 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 no. ¿No lo abro entonces? Recuerda, no, Nico, lo puedes abrir, pero lo que yo te digo es, no, 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 no. Yo no lo compré. Encontré cajas ahí en la secretaría. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Los elecciones, claro, y de otros libros que él seguramente mandó a hacer, escribió. Yo no sé si escriba inglés, no sé, pero yo, bueno, yo lo vi en el juicio, creo que les tenía una traductora, se veía ahí. Ah, pues de aquí sacó todos sus millones de vender ese libro. Claro, de la venta de libros. Los ve a dos mil pesos como Monreal. Claro. Pero eso es lo que no se debe hacer. Es un modelo que, bueno, tan fracasó que el señor está siendo enjuiciado. Y donde está, en Brooklyn, Nueva York. Entonces, ahí en la secretaría encontraron cajas llenas. Sí, cajas. Yo creo que el separador es una oreja de un secuestro, eh, vamos a ver. Ah, pero, a ver. Qué ojete. Es que... Es de 2011. Ah, pues ya, pues ya se iba, entonces tenían que aprovechar. Estaban más elevados los índices delictivos sobre el tema de los secuestros y también un tema fuerte de narcotráfico y, pues, vamos a decirlo, la participación del gobierno en la creación, en la construcción de bandas delictivas. A ver, la participación del gobierno en bandas delictivas. Sí, 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 bueno. Que eso es lo que salió en el juicio. Eso es lo que salió en el juicio. O sea, qué cosa es lo que quedó ahí, que desde el gobierno se organizaban, se construían, se dividía el territorio, tú para allá, tú para acá, y quisieron controlar las bandas del crimen organizado. Y salieron ellos, se les salió de control, se les salió de control que no obedecieron y hubo demasiados enfrentamientos y, bueno, son las peores épocas que recordamos. Ustedes recuerdan 2010, 2011, 2012, que la pasamos muy mal. Pero entonces... Y el nivel de barbarie. O sea, ¿cómo vamos a recordar ahora o cómo vamos a querer un gobierno, una época en donde no había respeto de los derechos humanos y desde donde la Secretaría de Seguridad se organizaban los secuestros? Se organizaban, sí, pues hay desapariciones forzadas y es un tiempo complejo donde... En el aeropuerto internacional se llevaba de un avión a otro el cargamento por parte de los policías y, bueno, también que los narcotraficantes usaban uniformes de las AFIS para poder ellos detener. Traían placas, traían todo, como si fueran policías federales o lo que sea. Por eso es que estamos hoy viviendo un juicio en el cual, pues en ese tiempo también enjuició el pueblo. No por nada hubo un cambio de régimen y sigue habiendo cambio de régimen porque el pueblo, la población mexicana está pendiente de todo lo que está pasando. Así que estamos viendo cómo va a terminar este juicio de García Luna porque un secretario de seguridad no puede de ninguna manera estar encabezando un narcogobierno porque ahí se decía que no era el presidente Calderón el que encabezaba el gobierno, que quien encabezaba el gobierno y hacía toda la operación de seguridad, pues era el secretario que negociaba con los cárteles y todo lo demás. Bueno, eso es lo que está saliendo en el juicio. No es solamente un juicio, sino hay todos los que estaban implicados. Se lo dijeron en su cara. Mira, te dimos tantas maletas, ¿no? Sí, claro. Pero además eso sí explica lo que pasó. Lo que sale en el juicio sí impacta mucho a la población mexicana porque sí explica lo que se vivió en aquel momento. Sin duda. ¿Qué cosa es lo que resume esto? Es un secretario que cruzó la línea entre servir a los mexicanos y servir al crimen organizado. Imagínate qué grave. Entonces, si hay una definición hoy sobre este juicio, no es enjuiciar a México, como dicen. No, 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 están enjuiciando a una camarilla, a unas personas que estuvieron hoy en este lugar, digamos, haciendo corrupción, haciendo complicidad, con toda impunidad, llevando al pueblo a lo que hoy todavía estamos padeciendo. Mucho de lo que padecemos hoy son la herencia de lo que nos dejaron. Pues si el país no estaba tan mal, digo, había muchas cosas, pero hoy todavía no terminamos de concluir las zonas en donde hay delitos por toda la herencia. Pues sí, queda la herencia maldita que nos dejaron de estos grupos delincuenciales, narcotraficantes, que eran amigos de ellos, ¿no? Pero Calderón dice que él no, que él cumplió con la Constitución y que él niega rotundamente tener conocimiento de todo esto. Puede ser que el presidente, bueno, tú acabas de decir que realmente quien estaba al frente no era el presidente, sino era la herencia Luna. ¿Puede realmente Felipe Calderón como presidente no haberse enterado de nada? A ver. Ustedes tres en amigos. Tú sabes lo que él hace. Todos somos. Bueno, bueno, bueno. Tú sabes lo que él hace y algo. Claro que no eres responsable a veces de lo que hace el otro, pero saben perfectamente lo que están haciendo. En un equipo, tú sabes lo que está haciendo el de al lado, el de al lado. ¿Cómo no vas a saber en qué andan? ¿En qué buenos pasos o en qué malos pasos? Y si no sabes es igual de grave. Es como decía por omisión. La otra cosa, la otra cosa que es muy seria, es que estamos hablando de una cuestión de seguridad en el gobierno. Estamos hablando ya de los temas más delicados de la población, de los temas más sensibles para la población. Mira, yo no creo que haya otra cosa más delicada que la seguridad. Seguridad del barro. Porque sin seguridad no hay educación, no hay economía, no hay comercio, no hay nada, no hay producción, no hay nada. No hay vida. No hay vida. Pero otra cosa, además, hay testimonios de gente que fue a denunciarle a Calderón los excesos de García Luna y que terminaron en la cárcel, ellos. Y estamos hablando de gente tan honorable como Ángeles de Aguajare, estamos hablando de gente como Herrera Valles, estamos hablando incluso de sectores de la iglesia. Perdón. Sí. Y aparte hubo, en su momento, hubo diversas investigaciones periodísticas. Sí, claro. Que cualquier ciudadano que quisiera estar mínimamente informado lo sabía. O sea, nosotros, nosotros como caricaturistas lo sabíamos y hacíamos cartones diciendo cómo se protegían. Sí. Porque había investigaciones periodísticas de periodistas honestos que estaban haciendo estos trabajos, ¿no? Pero García Luna tenía controlado a buena parte de los medios con cosas como esta, además, ¿no? Lo que está saliendo a flote es la descomposición de una parte del gobierno. Yo puedo decir que en materia de seguridad, por lo menos, que es lo que nos consta. Y ahora está quedando muy claro, porque no solamente es el juicio de Estados Unidos, también aquí en México hay varias carpetas de investigación pendientes. Y ella misma tiene levantado el gobierno de México desde hace tiempo, por parte de la UIF, efectivamente, una denuncia de tipo civil para que no se queden en Estados Unidos con los bienes de García Luna, porque eso les interesa mucho, ¿no? Los bienes. Entonces, pues son de México, son de los mexicanos. Son de sus impuestos. Estamos hablando de más de 650 millones de dólares. ¿700 y cuántos? 46. 746 millones. ¿Cuánto significa en pesos mexicanos? 15 mil millones. Claro, sí, exacto. ¿Qué cosa no se podrá hacer con 15 mil millones? Es verdadera... Combatido a la delincuencia. Verdaderamente un gobierno, un sistema que estuvo en México que no puede seguir. De verdad, eso no es lo que quieren los mexicanos y mexicanas. Eso no lo quiere nadie, pero yo tampoco quiero ir a un corte comercial, pero tenemos que ir. Tenemos que ir. No te vayas, querida. Vamos a ver a la chamonca, Cintia Bolio, y regresamos. No se vayan. Querido electorado, ¿qué tal? Sobraron las palomitas, pues breve fue el juicio del sigilo. En Estados Unidos contra García Luna y García Luna y a pesar de ser histórico, nos deja un sabor de impunidad. Y nos queda de ver mucho la justicia, dadas las nefastas consecuencias que la guerra contra el narco de Calderón y García Luna ha tenido también contra las mujeres de México, destacando el aumento de feminicidios y desaparición forzada. No las olvidemos. La investigación de la ONU en el informe La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias, registra cómo aumentó el número de feminicidios ocurriendo ya fuera del espacio privado o familiar en los estados más afectados por el conflicto. Este estudio destaca también el aumento en el uso de armas de fuego para cometer los feminicidios. En este drama tuvo que ver Mr. Buena Onda Obama y el operativo Rápido y Furioso con el que se inundó el país de armas. Aunque las series y películas sobre el narcotráfico lo normalicen, esto no es normal. En la realidad, las mujeres fueron tratadas como propiedad o botín de los bandos, escalando la violencia letal contra ellas, jóvenes en su mayoría. Aumentó también el delito de desaparición forzada con una cifra al 2023 de casi 30.000 mujeres y jovencitas, sin contar a las migrantes que, según informe del Centro Pro, podrían ser víctimas de trata de personas por parte del crimen organizado. En Estados Unidos, se acusó al superpolicía de Fox y Calderón de crear su propio minicártel. En México, miles de familias acusan la ausencia de sus hijas, sus hermanas, sus jóvenes madres. No las dejemos de lado, pues todo feminicidio o desaparición es intolerable. Muestra de la persistente impunidad. Y aquí hay que cuestionarnos. ¿Se vale otorgar perdones ajenos a los políticos o a los criminales? ¿Se vale señalar a las madres y familias que buscan justicia? ¿Cuánto nos indigna la violencia material y simbólica contra las mujeres en esta llamada guerra? No las olvidemos. Chaito. Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV. Y estamos con nada más y nada menos que con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana del país. Y te quería preguntar, Rosa Isela, secretaria, ¿cómo encontraste tú a la secretaría? ¿Y qué se ha hecho para revertir todo el daño que se hizo? ¿Y para dónde están yendo? ¿Y es posible revertir el daño? Sí. Se está revirtiendo. Sí, por eso lo digo con mucha seguridad. Mire, yo encontré una secretaría caminando, digamos así. Porque antes de mí estuvo el doctor Durazo, el actual gobernador de Sonora. Entonces, ya en esta administración se hicieron las cosas de manera diferente. Y sobre todo en el combate a los delitos, a la incidencia delictiva, a la delincuencia. Y bajando la incidencia delictiva, en eso estamos. Que no queremos que ocurran secuestros. Y vamos bien. Les voy a poner la gráfica del secuestro. Cuando iniciamos esta administración, eran 185 víctimas de secuestro. En el mes de diciembre eran 172, en el mes de enero de 2019, 185. Ahora tenemos 44. Por eso nosotros decimos que es 76.2 la baja en la incidencia de los secuestros en toda la administración. También les quiero decir que estas cifras sobre los índices delictivos no las hace la secretaría. Son los estados, las fiscalías de los estados. Nosotros solamente concentramos. Entonces, este trabajo de los secuestros sí nos corresponde como secretaría. Porque nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad la Coordinación Nacional Antisecuestros. Y en estos casos, esta coordinación, que trabaja muy bien, se organiza con las fiscalías de los estados, con los unidades antisecuestros, y trabajan de manera conjunta para combatir esto. Y hay mucha gente, compañeras, compañeros, entregados al combate. Y por eso se ha podido reducir este índice. Es mucha gente que participa. No solamente es la secretaría, sino una coordinación nacional. Entonces, es importante que les diga sobre un delito. Pero tenemos otros en donde no dejamos de trabajar diariamente. En el caso, por ejemplo, del robo de hidrocarburos en el Huachicu. Desde el principio de la administración, se trabajó sobre el tema y nos venían robando 72 mil barriles diarios. Y se tienen actualmente, todavía tenemos 5.5 miles de barriles diarios. Aún ocurre el delito. Nadie está diciendo que ya dejó de ocurrir. Esto es el ahorro y que sirve para muchas cosas. O sea, por eso el presidente López Obrador dice, cuando combates el delito, cuando combates la corrupción, la complicidad, te da recursos para hacer el AIFA, te da recursos para hacer el Tren Maya, para hacer Dos Bocas, para hacer las obras que él decidió. La cosa no es que no hubiera recursos, sino que todos se los robaban. Pues sí, había muchos corruptos. Eso es lo que pasa. Corruptos, me gusta la palabra decírselos. Porque México no estaría así. A mí me gusta agregarle un prefijo. Pinches corruptos. Bueno. Eso es tu aporte. Siempre es muy valioso. A ver, el robo de vehículo automotor. El robo de vehículo, si lo ponen allá, tiene una reducción de 38%. Este es un delito del fuero común, hay que decirlo. Pero trabajamos en las mesas de construcción de paz y seguridad en todo el país. Entonces, imagínense, diariamente son 298, más la de manera central, 299 mesas que se instalan en todo el país, en donde las autoridades se ponen de acuerdo para trabajar y bajar los índices delictivos de la zona. Ahí participamos también las autoridades federales en todo el país. Muy bien. Entonces, imagínate, nunca hemos dicho, ya terminaron los delitos, todavía nos quedan aquí algunos por atender. Pero esta baja que se tiene aquí es muy importante. Es el 38%. Y a veces, por ejemplo, el último mes sube. Nosotros no decimos mentiras, no decimos no, no sube, no, no. No maquillan estadísticas. No, porque son carpetas. Y este es un delito que no tiene cifra negra, ¿no? Este no, ni el homicidio, digamos, lo digo así en términos generales. Ahora, este delito que duele mucho y que afecta a las mujeres, el feminicidio, y es algo en lo que yo me he comprometido de atender y creamos una comisión anti-homicidios y que atiende también los feminicidios. Y vamos hacia abajo. Recuerden que aquí no teníamos tipificado el feminicidio. Entonces, a partir de 2020, se ve aquí como cuando se empieza a tipificar, sube. Pero es que antes no se contaba el feminicidio. No contábamos las muertes de las mujeres. Antes era cero. Era cero porque no había. Y unos que otros sí lo hacían. Pero aquí ya empieza a bajar no lo suficiente. Porque mientras haya una mujer que pierda la vida, pues todavía es doloroso. Y que pierda la vida precisamente por su razón de género. Esa es la diferencia con el feminicidio. Y bueno... La curva es casi horizontal porque es muy poquito lo que se ha bajado. No, pero es casi 30%. Sí, por eso, pero... Ha costado mucho trabajo porque sí la cuestión del maltrato y la violencia hacia las mujeres sí tiene que ver con la cuestión del machismo, pero también con esa cultura machista en donde las mujeres somos propiedad de los señores, de los esposos, de las parejas, en fin. Y que sienten, ¿no? Hace poco hubo un homicida que... ¿Por qué la mataste? Porque era mía. Porque yo tenía derecho a hacer eso con su vida. Y ningún arrepentimiento, ningún nada. Simplemente es el tema de la posesión. No, no quiero hablar hoy de ese tema, pero... Pero es penosísimo que sigan ocurriendo estos. Pero se ha bajado. Esta es bellísima. Esta gráfica, si la pueden poner allá. Pues esta es la gráfica que presenta el presidente. Esta gráfica, él la... Digamos, la pensó que se presentara así, de esta forma. Pues para poner a cada quien en su lugar. Y no... Tampoco se trata de quitarle ni ponerle a ningún gobierno lo que no es. Esta tuvo una variación de 9.2. ¿Cómo empezó y cómo dejó? Esta tuvo una variación de menos 31% en el gobierno de Zedillo. Y aquí, en la parte de Fox, subió 1.6. Y aquí, pues, 192. Fíjate, coincide con el tiempo de Gino García Lina. Sí, pues sí. Sí, y así nos empezaron a dejar. Y cómo creció, así a Peña y así. Y nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y apenas llevamos 10%. No estamos conformes, pero ya hay una baja. ¿Sí? Bueno, y seguimos aquí en el Plus de YouTube. Y estamos platicando ni más ni menos que con Rosa Isela Rodríguez. Es la encargada de la seguridad pública en México. Una heredera de Genaro García Luna. De las antípodas de García Luna. Está en el lado opuesto del universo de García Luna. Y nos estabas mostrando ahorita unas gráficas sobre los homicidios en México. Y nos estabas refiriendo que hay una baja del 10% general en los homicidios en México. Y, sin embargo, hay toda una serie de estados que están muy arriba en homicidios. Por ejemplo, el caso de Guanajuato es un estado que tiene muy... Está el caso también de Zacatecas, el caso de Michoacán. Bueno, cuéntanos. Sí, en el caso de Guanajuato, primero, efectivamente, pues es el estado que tiene más homicidios en el país. Fíjate que es muy interesante cómo el presidente López Obrador no nos permite a nosotros abdicar de la responsabilidad respecto de la violencia del país. Nosotros no podemos decir, es culpa del gobernador o es culpa del fiscal, aunque a veces no le pongan interés a la investigación el fiscal suficiente y no saquemos rápidamente los asuntos. Ahora, referente a Guanajuato, estamos haciendo un trabajo especial que él ha solicitado, precisamente que tiene que ver con el conocimiento completo de por qué hay tantos homicidios. Y esa problemática de conflicto permanente entre el cártel de Santa Rosa y el cártel Jalisco. Entonces, ¿qué es este tema que lleva a la población al consumo de cristal y consumo de anfetaminas? Entonces, es una problemática grave que estamos abordando ya y que nos tenemos confianza en que vamos a poder revertir la situación. Sí, nos va a llevar algunos meses, pero sí vamos a poder. Finalmente, cuando nosotros trabajamos en seguridad, trabajamos con todos los estados. A pesar de que haya temas, digamos, de la política, etcétera, pues nosotros procuramos trabajar con los buenos, con los malos y con los feos y con todos, con todos y con todas. Las gobernadoras, claro, a veces se tiene más apoyo de unos que otros y como que le entran con más ganas a los asuntos. Pero tenemos que trabajar con todos, porque la seguridad debe ser neutral el tema. No podemos estar jalando un delincuente, en fin, o un tema sobre una investigación. Ahora, ha bajado en Guanajuato, pero sigue siendo el estado que más homicidios tiene. También hay temas, como tú dijiste, en Zacatecas. Últimamente, habíamos venido bajando y últimamente hemos tenido Fresnillo, Jerez, Zacatecas, en fin, un repunte en el tema de los homicidios. Sin embargo, respecto del año pasado, pues vamos mejor. Mira, aquí tengo una gráfica que no nos complace, pero que tenemos que ponerle mucha atención, como lo estamos haciendo de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de parte de la Guardia Nacional, que está permanentemente allá. Entonces, aquí vemos con preocupación este número, pero la tendencia, que es la que siempre venía hacia la alza, habíamos logrado bajar algunos meses y aquí se sigue manteniendo esta tendencia. Pero fíjate que en el caso de Michoacán, por fortuna, aquí también les presento las cifras, pues ya se tienen dos, cuatro, seis, ocho, diez meses con una baja constante en el tema de homicidios, de víctimas de homicidios. Y aquí pues se ve que están haciendo bien las cosas. ¿Coincide con el cambio de gobernador? Sí, coincide con el cambio de gobernador. Fíjate qué curioso, estaba antes Silvano Aureoles, ¿no era? Sí, ok. Y también hacen cosas. Qué casualidad. Voy a decirlo, por ejemplo, el gobernador hizo un despliegue de patrullas del gobierno del estado a los municipios, muy compenetrado con nosotros en el trabajo. Entonces, no digo que vaya a haber algún tema de violencia que nos pueda llevar otra vez a la tendencia en la que venimos. Pero aquí claramente se ve la baja y eso nos alienta para seguir trabajando. O sea, diez meses con una tendencia a la baja, pues sí ya es una tendencia. No es un mes y otro mes. Y eso es lo que nos anima a seguir trabajando para servir al país. Eso nos gusta porque asumimos un compromiso con el presidente y lo vemos a él todos los días trabajando, todos los días. ¿Sabes qué es todos los días? Que nunca deja el tema de seguridad. Otros temas, a lo mejor las obras igual le ponen el empeño, pero a lo mejor no tiene reuniones diarias. En el caso de nosotros es diario. ¿Sabes qué es muy importante? Muy importante. Estas reuniones a las seis de la mañana que tanto cuenta él en las mañanas, tú asistes a estas reuniones todos los días. Sí, a mí me toca hacer la coordinación. ¿Cómo son esas reuniones? ¿Nos puedes platicar algo de esas reuniones? Sí, son reuniones en las cuales tenemos que llegar antes de las seis de la mañana a cinco y media, cinco y cuarto, por ahí. Todo el gabinete está antes del gabinete de seguridad. Secretario de Marina. De Marina, de la Defensa, Gobernación, Relaciones Exteriores, CNI, la Guardia Nacional, Subsecretaría de Derechos Humanos, Subsecretaría de Seguridad, la Consejera Jurídica, Estela Ríos, todos estamos ahí y nos ponemos de acuerdo para la agenda. Y después llega el presidente a las seis de la mañana y ya en ese momento se le da el reporte del día anterior. Nosotros tenemos que tener un reporte, hagan de cuenta, como un periódico, no es lo mismo, en donde sepamos cuáles son las notas importantes. Esperando a los amigos. Entonces, le damos el reporte de todo lo que ocurrió en todo el país, lo más relevante. Estado por estado. Si no ocurrió nada en un estado y no hay hechos, pues no. O sea, comúnmente son 14 estados en los que no ocurre nada. No pasan homicidios, no hay nada. Y hay donde siempre estamos reportando los seis estados en donde ocurren más homicidios, pues estamos reportando. Pero también reportamos todos los resultados de todos los operativos que se hacen en todo el país. Cuántos delincuentes, cuánta droga decomisada, cuántas armas, todo lo que, cuánto, digamos, ha bajado, ha subido los índices, en dónde están los problemas, qué sucedió en Oaxaca, dónde está Guerrero. En fin, todo está pendiente de todo. Qué pasó, por qué hubo esta problemática en este Congreso, qué pasó acá. En todo está, y quiere saber. Y si no viene en el reporte, pregunta, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo el juicio? ¿Qué pasó con esto? A ver, ¿qué pasó acá en este país? Acá, todo, todo, todo. No, nada más. Ustedes lo conocen. Y hay toma de decisiones, ¿no? Sí, hay toma de decisiones. Ahí te dice él, a ver, estas víctimas hay que atenderlas. Entonces, este tema puede haber un problema, puede haber un enfrentamiento. Ahí se da toda la información. Producto de esta detención puede haber una reacción y te da todo, todo, todo te dicen. Entre todos vamos decidiendo. Cuando termina el gabinete, que se divide en muchas partes y a veces hay invitados, se pasa bien rápido. No es una hora y ya termina. Pero es que tiene mucha información de todo el país y llega. Entonces, lo difícil no es tener la información, sino discriminar. Ahí sí, saber qué es lo importante para un presidente. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le van a preguntar en la mañanera? Porque también nosotros estamos compitiendo de que no le vayan a preguntar algo de lo que no está enterado. Y a veces, pues, si no es importante, no lo consideramos para nosotros. Pues, no, no, este, pero siempre se tratan los problemas más importantes en el gabinete. Oye, cuando hubo algo muy gordo, así como lo de Ovidio, por ejemplo, ¿esas reuniones son tensas? Pues, no, no hay tensión. ¿No? Hay muy buen ambiente. Eso sí te lo puedo decir. Bueno, es que los ves a diario, terminan de ser tus compañeros, este, pues, tus amigos a veces, no solamente compañeros de trabajo. Ustedes se ven diario y entonces, pues, terminan siendo amigos. Afortunadamente. Ni a las seis de la mañana. Pero, bueno, a veces sí, este, pues, le ayudas a tu compañero o que en qué lugar necesitan tu apoyo o que tienes que mandar algún personal especializado para ver este tema, para ver aquel, o que te ayuden o que si hay un tema, no sé, de una extradición. Entonces, hay muchos temas de todo tipo de, de, es muy, es muy interesante todo lo que ocurre en el gabinete, pero porque además el presidente habla al final y nos da instrucciones y, este, da su opinión para ver si esto es posible. En fin, es un presidente, ustedes lo conocen, que toma decisiones, que es muy actuante, pero también, pues, tienes que llevar una problemática y tienes que llevar una solución. Ahí se toman decisiones, pero tú presentas un problema y tienes que llevar una solución. No, nada más es así, este, que presentes un diagnóstico. No, 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 esto es muy diferente. Un comparativo histórico. Estas sesiones, ¿tú crees que se parezcan un poco a las que tenía García Luna en su momento? ¿Con quién? ¿Cómo habrán sido esas reuniones? Con él. Con él. Con el grande, con el mal. No, nos contó Ana Bérez Hernández que se ponían a jugar gocha en Los Pinos. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Calderón y Peña Nieto. Que jugaban coche en Los Pinos. Calderón y Peña Nieto. Perdón, Calderón y García Luna. Y García Luna y García Luna. Acá la verdad es que hay mucho respeto. Digo, hay plática, todo, pero no hay tensión. A veces hay preocupación por alguna cosa. Por ejemplo, si hay un tema de, en un pueblo de Oaxaca, una inundación, pues, hay preocupación y todo eso. Si hay alguna cuestión de protección civil, todo mundo se desvive. Si hay que irse a Turquía. Si hay que, todo mundo quiere ayudar y quiere apoyar. Al contrario. Pues, bueno, es que todos los días tú tienes un presidente que te está viendo trabajar. Qué haces, qué no haces, qué instrucción te dio que no cumpliste, qué no estás presentando. O sea, él te va calificando. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo le ayuda el Ejército con las obras? Y aparte, en lo de seguridad, es un decir. ¿Cómo le ayuda la Marina con las obras o con el trasísmico? Y aparte, tiene que ver las bandas y la cocaína en el mar, en fin. Es un trabajo muy incansable. Y luego hay reuniones en los estados, ¿no? Sí. ¿Con el gobernador o con el...? Pero terminando el gabinete, seguimos. A veces se va... O sea, él se va a la mañanera y ustedes se quedan. Sí, nosotros tenemos muchas... A veces podemos ver el tema del huachicol, ya sin él, para revisar cómo seguimos bajando. O pues hay otros temas, por ejemplo, con relaciones exteriores. O otros temas con la Marina, o precursores químicos, fentanil. En fin, son muchos temas los que vemos. Pues es todo el tema, temas de seguridad nacional. Tú vas distribuyendo también el tiempo para los compañeros como parte de mi responsabilidad. Y ya, pues quiere una reunión respecto de una ley, pues bueno, hay que hacerla para revisar qué es lo que hay atrás de esa ley. Entonces, dar nuestra opinión es muy importante. Que todo se vaya de consenso. No es que alguien quiera imponer algo y que los demás no estemos de acuerdo. Hablo del gabinete, claro. Pues el presidente es el... Es el presidente. Es el... Las cuestiones que él tienen que ver con seguridad, pues no te dice, tienes que hacer esto. No. Si no te dice, sugiero que se haga esto. Él está siempre preocupado por el respeto a los derechos humanos. Pero la operatividad la llevamos nosotros. En un sentido enorme. Hay un tema que la oposición ha utilizado mucho para implantar esta narrativa que me parece bien hipócrita por parte de la oposición, que es acusar de militarización al gobierno López Obrador y básicamente por lo de la Guardia Nacional. Y la ley que se aprobó. Pues, mira, yo te digo que si... Que primero en la parte general para que... O sea, si militarizar es construir una parte del Tren Maya, pues porque allá hay empresas. No son los... Ahora sí que no son los soldados los que construyen, sino son empresas privadas que son contratadas por los ingenieros militares, que son los que sí llevan la batuta de todo la obra. Pero quienes llevan la obra son ellos, pero son civiles, no son soldados los que construyen. Es igual que la IFA. No la hicieron ellos. Ahora, pues son gente competente que te puede ayudar a resolver problemas. ¿Por qué no utilizarlos? Es parte de sus responsabilidades también. Entonces, primero eso, decirte que no es militarización porque no gobiernan los militares. Gobierna el presidente López Obrador. De él, pues son igual que yo, subordinados al mando supremo. Entonces, si para nosotros militarización es que ellos gobernaran y que ellos fueran la Suprema Corte y fueran el Legislativo y fueran el Ejecutivo. Eso no pasa. La Secretaría de la Defensa de la Marina siempre ha existido. Ahora tiene más trabajo y más responsabilidades en el aspecto, digamos, social. Pero en el aspecto de seguridad pública han participado. Ahora lo hacen legalmente. Pero que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa. Ahora voy a decirlo. La Secretaría de la Secretaría de Seguridad no tiene capacidad, por ejemplo, para el tema del reclutamiento o para el tema de la capacitación de los policías. No tiene capacidad, por ejemplo, para tener talleres y arreglar las patrullas. Todo eso ya lo tiene la Defensa hecho. Ellos hacen los uniformes, los cascos y todo. Y pues hay que decirlo. La Guardia Nacional, el 80%, está conformado por militares. Entonces, tienen toda una trayectoria en donde obedecieron siempre a un militar. Entonces, no es muy complicado ahora cambiar un sistema en donde sea un civil, digamos, el que los adiestre. Es muy complejo. Ahora, el Comandante Supremo es un civil, el de el presidente. No, yo no tengo un tema. Al contrario, yo apoyo la cuestión del presidente de que haya pasado la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Tenemos mucho trabajo nosotros. O sea, nosotros tenemos los penales federales. Tenemos el tema de protección civil. Tenemos el tema de los secuestros, la cuestión que tiene que ver con los recursos para los estados. Lo de la incidencia delictiva también está bajo nuestra responsabilidad. Tenemos el tema de inteligencia. Tenemos muchos temas que tienen que ver con la secretaría. Entonces, a mí no me parece mal. Nosotros los apoyamos. Ahorita, administrativamente, los seguimos apoyando. Pero ya nosotros sí quisiéramos que sí pasara totalmente ya la Guardia. Ahorita, por un tema de un juez, de un amparo. Pero ya, que pase totalmente la Guardia para allá. Nosotros sí queremos. No solamente es por el... A mí me gusta lo que dice el presidente. Nosotros no simulamos. Eso es muy importante. Realmente es lo que es. Esa es la parte de... Y tuvieron ellos, los militares tuvieron un adiestramiento, una capacitación. Llegaron a sus grados y todo. Tienen sus códigos. Entonces, ¿qué ahora nos ayuden en la parte de lo que hace la secretaría? Pero, además, es muy importante. Hay un total respeto a los derechos humanos. Si fuera de otra forma, pues yo tampoco estaría de acuerdo. Pero nosotros los hemos visto trabajando y lo hacen bien. Además, es tanto trabajo. División del trabajo. Una cosa que a mí me sorprende, con toda honestidad, es que en un estado patriarcal y machista como México, sea una mujer la que esté al frente de esta tarea. Y entiendo que incluso, no soy el único que sorprende, incluso entiendo que Joe Biden se sorprendió de esta historia. A ver, cuéntanos cómo fue eso. No, este solamente fue un comentario cuando me presentan en el pasillo. Pues estábamos ahí en las presentaciones y pasando y todo. Presidente de Estados Unidos. Y me dijo que estaba sorprendida de que fuera una mujer, la de seguridad de México. Y entonces, él dijo que si era posible también, a lo mejor, que Estados Unidos estuviera preparado para una mujer. Entonces, sí me quedé así sorprendido. No es mi amigo Joe Biden, mucho menos. Pero sí se quedó así como extrañado. Oh, una mujer. O sea, lo dijo en inglés, ¿no? Y ya hace... Y se va a ver cómo se ponen las pilas ustedes y tal vez... Ah, sí, sí. Pero ahí le explicaron las compañeras que... La compañera que estaba ahí, que en México la Secretaría, no solamente la Secretaría de Seguridad está encabezada por una mujer, sino también la Secretaría de Energía y la Secretaría de Educación y también la Secretaría de Economía, también la Secretaría de Bienestar, la de Cultura. Y cuando dijo, ah, también energía y también economía, le dijeron que era aquí paritario, mitad hombres y mitad mujeres. Y dijo que estaba bien. O sea, estaba sorprendido de tanta participación de la mujer. Y, pues, hay muchos ejemplos que no se saben luego afuera, que no transitamos en que todo mundo sepa que tenemos una participación importante las mujeres en todas las ramas y que el gabinete del presidente, pues, hay mujeres, pues, no yo, porque no se escucha bien, pero hay mujeres compañeras, Estela Ríos, la consejera, muy capaces y muy determinantes en las decisiones en México. Bueno, y los gobiernos, cuando empezó ese exenio, solamente había una gobernadora y una jefa de gobierno. Y ahora ya son muchas gobernadoras. Bueno, está la gobernadora de Baja California, la gobernadora de Colima, la gobernadora de Tlaxcala, la gobernadora de Campeche, de Guerrero, y está también la de Aguascalientes y también la gobernadora de Chihuahua. Alguien me falta, la de la Ciudad de México, son nueve gobernadoras. Entonces, pues, estábamos las mujeres, pues, saliendo adelante como nunca, como en ningún otro gobierno. Adelante. A ver, Rosalía, lo estás haciendo increíble y yo estoy muy honrado de tenerte aquí. Estábamos muy honrados de tenerte aquí. ¿O sea qué? También él es periodista. Sí. Y en este ejercicio de comunicación que se da diariamente, se ve que más que ejercicio, es un duelo, es un esguirima espeluznante con muchos medios. ¿Tú qué opinión tienes sobre el comportamiento que están teniendo los medios de comunicación frente a lo que es verdad, lo que se está pasando? Mira, yo opino que es variado, que, salvo honrosas excepciones, la prensa, pues, está también en un periodo de transición. No, hay algunos medios que no les ha gustado este gobierno y que definitivamente hagamos lo que hagamos. Todo está mal. Y es muy respetable porque el presidente lo que está en la mesa, y eso es una cosa que debemos aprender de los que no nos quieren y de los que nos quieren, lo hablo así, algo a la cuarta transformación, es de que hay respeto para lo que están haciendo. Digan lo que digan. Nadie se le manda a callar, a nadie se le habla para decirle, oye, no publiques esto, no hagas esto, o no digas esto en la radio, o no digas esto en la televisión. A nadie hay libertad de expresión como nunca. Ahora, pues, el presidente tiene derecho a réplica. Yo lo veo. O sea, si no tuviera la mañanera en este ejercicio novedoso al que te refieres, ¿cómo se defendería? Es el contexto del que estamos viviendo. Él tiene derecho a defender, no a él como persona, sino a defender al gobierno que representa y a los mexicanos y el cambio, la transición y el proyecto que él representa. Entonces, sí, o sea, pueden personas quejarse de que no son bien vistos por el gobierno, sí, y puede ser que tienen razón, pero no empezó el presidente. Él no empezó con esta guerra mediática, con esto que ha sido un golpeteo constante, no empezó. Creo que tiene derecho. Así como hay libertad de expresión del otro lado, también hay libertad de expresión de este lado. Ahora, pues, no, a nadie se le acallan. Es más, en los medios que son públicos, trabajan y hablan personas que no quieren al presidente. Y que, y allí están en mesas redondas como esta, y hablan. Y de negro también. ¿Eh? Y de negro, güey, con otro fondo. Sí, yo vine de negro, ¿qué tal? Ah, sí, muy bien. Ah, bueno. Sí. Es que yo quiero hablar de corcholatas. Ah. ¿Puedo? Es que hace unos días yo vi una encuesta para la Ciudad de México. Y vi que un personaje que estaba muy bien posicionado en esa encuesta, eres tú. Ah. Creo que no era de esas corcholatas de las que yo... Bueno, pero... Ah, este, mira. ¿Estás interesada? ¿Te gustaría? Mira, 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 mira. Me vas a decir que no, que porque ahorita... A ver, lo que quiero decirte, de verdad, es que tengo mucha responsabilidad en este cargo de seguridad. Entonces, estoy abocada permanentemente a mi trabajo. Yo no he hecho una sola reunión en donde les diga a los vecinos, a las vecinas, oigan, requiero su apoyo. No estoy en campaña. Que sería legítimo, pues, que quisiera. Yo no critico a los que sí lo hacen. Creo que hay compañeros muy valiosos y muy valiosas, compañeras excelentes, que pueden ser candidatos a diferentes puestos de elección popular. Los veo bien y los veo con simpatía a todos o a casi todos. Pero, este, pues, yo no pienso en el 2024. Yo pienso las 24 horas del día en servir a México. O sea, estoy muy preocupada por atender mis obligaciones y eso es en lo que estoy abocada. Habrá otros tiempos, no lo sé, pero ahorita lo que quiero es cumplir con este compromiso y con otros compromisos que ahora tengo y que el presidente, pues, sí me ha hecho varios encargos y que quiero sacarlos adelante. Y eso es mi convicción. No sé qué ocurra en el futuro y, pues, vamos a esperar. Tú hablabas hace un ratito de que efectivamente hay compañeras en funciones, mujeres en funciones, que están sacando muy bien la tarea. Sí. Es decir, una de las cosas que a mí me llaman la atención es que muchos de los mejores funcionarios de este gobierno son mujeres. Y me llama la atención el talento, lo que me provoca angustia, es todo el talento que hemos perdido históricamente por esta lógica machista, por esta exclusión a las mujeres. Ay, todavía no hemos terminado con eso. Lo que hemos perdido históricamente. Exacto. Pues, es una lógica en que crecimos y en una cultura. Eso sí es una cultura. Yo no creo que haya una cultura, como alguien dijo, de la corrupción, pero sí hay una cultura del machismo y sí hay una cultura de la discriminación. El patriarcado. Y las mujeres las sufrimos. No se ha terminado, pero yo creo que vamos ganando espacios. Y ha sido por la lucha de muchos años de compañeras que efectivamente han dado su vida y su ejemplo. Ahora, estamos en el tiempo del cambio. Y esto que está pasando ahora con las mujeres es un ejemplo de que podemos salir adelante con ideas. Ya te veo nervioso y con acciones en las cuales podemos nosotros intervenir y cambiar la vida de las mujeres, cambiar este paradigma del que estás hablando. Y ya no hay retorno. No, ya no. Ya no. Por suerte. Por eso estamos muy contentas. Por suerte es lo más importante. Por eso estamos muy contentas. Ya no podemos regresar. Ah. Ni queremos, ya no se puede. Pero sí queremos que tú regreses. Ah, ya sabía. Sí queremos que tú regreses, pero no tenemos que ir. Pero muy contentos, en verdad. Qué maravilla de programa. Muchas gracias. Muy amable con tu presencia, con todo lo que nos has contado. Y en verdad, tienes que regresar. No, pues a mí me da mucho gusto siempre venir con periodistas tan prestigiados como ustedes. Y que son, pues tienen un... ¿Sí grabaron esto? Tienen un programa que ven especialmente la gente que es pensante, que tiene mucha cercanía con nosotros. Entonces, pues yo me siento feliz de estar aquí. Siempre. Muchas gracias. Y nosotros estamos muy felices de que vengas. Sí. Pues sí, te esperamos todas las veces que tú quieras. Y nos da mucho gusto que ya no esté Genaro García López. En especial. Bueno, pero les regalo el libro ahí. Es lo que no debe, el modelo que no deben hacer. Como diría Chabero, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Es lo que no se debe hacer. Ya tenemos para el boiler, chavos. Sí, yo traigo aquí mi bolsita siempre. Pues muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. Señoras y señores, otro programón que tiene que compartir. Por favor, no se lo pierda. Compártelo, cuente el chisme. Y búsquenos en YouTube. Ya lo sabe. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye. Adiós. Chau, chau, chau. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video